Aquí en la mesa de trabajo, Vladimir Cruz Acosta, subsecretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación. Vladimir, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, amigo. Qué gusto saludarte y tenerte aquí en esta mesa de trabajo para todo el estado de Veracruz. Además, con noticias interesantes, ¿no? Noticias interesantes a los veracruzanos que nos encanta tanto el, bueno, varios temas, pero el deporte, ¿no? Somos un estado por excelencia que le gusta el deporte y el regreso del deporte a Veracruz, la Liga Invernal Mexicana, a ustedes le han dado un impulso interesante. Además, con sede en Jalapa, también lo cual es interesante. Y los chileros, estamos bien representados. ¿Cómo le fue al equipo? Cuéntanos. No, pues nos fue muy bien, pues gracias al apoyo del gobernador y del secretario Lima, que hemos tenido un gran trabajo deportivo en la confianza, primero que nada, de ellos, por permitirnos desarrollar lo que en un principio fue la Copa Veracruz. La Copa Veracruz. Con el nombre de chileros de Jalapa, recordemos que la Liga Invernal Mexicana es un equipo de desarrollo, no son los mismos que se presentan en la Liga Mexicana. Eso hay que tenerlo presente. Y como equipo nuevo, el Águila de Veracruz, pues nos dio toda la confianza para que se crea nuevamente en el equipo de chileros de Jalapa, para lo cual se hicieron unos tryouts, se hizo una escultación. Hay mucho talento en Veracruz, hay muchos jóvenes que tenemos que detectarlos y ir a sus rancherías. Todo eso hicieron. Había dejado de hacer por muchos años, ¿no? En los setentas, en los sesentas, Veracruz fue el primer estado a nivel nacional que daba jugadores a la Liga Mexicana. Y hoy estamos retomando, pues, esos trabajos, pues, gracias también al presidente de la República, que, pues, ha apoyado con todos los bachilleratos, con especialidad en deporte, y, pues, juntos hemos estado, pues, dando un buen trabajo en el deporte aquí en Veracruz. Oye, Vladimir, y, bueno, por supuesto que este tipo de esfuerzos, como el que nos comentas, ¿no?, de ir a buscar el talento, de, por supuesto, el tema de los chileros y demás, tiene que ir acompañado de infraestructura, ¿no? Así es. Lo cual también es otro tema, y ustedes han rescatado, han buscado rescatar los espacios deportivos que se estaban perdiendo en Veracruz, ¿no? Así es, y, pues, gracias a la confianza que han tenido los veracruzanos nuevamente en la administración actual, pues, este, se acercaron empresarios para ver la posibilidad de cómo integrarse nuevamente al deporte, y, pues, lo que hicimos fue que, pues, remodelamos el estadio Beto Ávila. Beto Ávila. Para el Águila de Veracruz, se remodeló también el gimnasio Benito Juárez para los halcones rojos. En el puerto. Exactamente, y, pues, actualmente que se está haciendo el nido del halcón para los halcones de Jalapa, y así hemos estado trabajando de manera muy puntual en los proyectos deportivos que sabemos que había sido una identidad que ya habíamos perdido con el deporte, y, pues, ahora que estamos también con la remodelación del estadio Luis Pirata Fuente. Eso, exacto. Pues, la verdad es que, pues, queremos decirle también a los veracruzanos de que, pues, el fútbol va a regresar también a Veracruz, y, pues, la gente, pues, la verdad es que está muy contenta de que, pues, los estadios que estaban abandonados, echados a perder, pues, que se hayan remodelado, y ahora sí hay una clave muy importante en la administración del ingeniero Cuitlavo García, que, pues, ya los equipos ya son auspiciados por los empresarios. Nosotros remodelamos los espacios y los empresarios se encargan de absorber los gastos de sus equipos profesionales. Eso es muy interesante, Vladimir, el hecho de que el gobierno pone las condiciones, ¿no?, pone la infraestructura, facilita los caminos, y sean los empresarios los que se hagan cargo de los equipos. Porque luego, digo, no es un caso generalizado, pero lo vemos en el deporte profesional. En ocasiones, cuando los gobiernos toman los equipos, suele haber ciertas, si no complicaciones, pero cuando lo cargan los empresarios, con el apoyo de los gobiernos, se hace un trabajo muy interesante. Sí, la verdad es que el deporte así se maneja a nivel nacional, que los empresarios son los que auspician a los equipos, y en este caso, pues, ya van tres años, este sería el cuarto año del Águila de Veracruz. Cuarto año. El cuarto año, y bueno, y así, pues, hemos estado desarrollando muy buenas experiencias, tanto en el básquetbol, y, pues, esperemos que también en el fútbol. Oye, además, esas experiencias que hemos tenido en el básquetbol, ¿no?, en Veracruz, las queremos de vuelta, y por eso están trabajando esta parte. Sí, pues, la verdad es que, pues. Esos encontronazos de halcones rojos, Veracruz, halcones jalapa, este, bueno, pues, es un tema que siempre le ha gustado al Veracruz. Pues, imagínate, si a nosotros nos emociona a los jóvenes, les emociona más saber que pueden contar con un equipo en el cual se pueden ir a probar. Es, nosotros vamos a las universidades, vamos a las preparatorias, a promover el deporte, y es lo que les comentamos, que inicia nuevamente un desarrollo deportivo en todo Veracruz, en donde todos los jóvenes van a tener la oportunidad de pertenecer, al menos a las fuerzas básicas de un equipo, y eso para todos es muy importante. Sin duda. Ya la, la, la siguiente etapa que tenemos. A eso yo, ¿qué proyectos traen, justamente? Es, efectivamente, pues, ir reivindicando aquellas plazas en donde teníamos equipos profesionales, porque, por ejemplo, Chileros de Jalapa. Sí. Hace muchísimos años estuvo en, en la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, claro. Pero, pues, ahora nuestro compromiso es con las identidades regionales. Es importante decirles a los veracruzanos que, por ejemplo, en Estados Unidos, se conoce más a los, a los equipos profesionales de alguna disciplina. Por ejemplo, si hablan de los toros, pues, son de Chicago. Sí, exacto. Si hablan de los yankees, son de Nueva York, ¿no? Y así en todas las disciplinas, y lo que queremos hacer nuevamente en Veracruz es que, pues, también ir generando y regresando esas identidades que van a generar que nuestros jóvenes se acerquen al deporte y se alejen de algunas otras actividades que no son muy bien vistas, ¿no? Interesante. Oye, finalmente, Vladimir, aprovechando, por supuesto que te tengo aquí, ¿cómo va el cierre de administración? Pues, va muy bien. La verdad es que tuvimos un cierre de año en donde, pues, se le pagó a, a los maestros, todo se, todo se fue muy en, en regla. Y, pues, ahora, obviamente, nuestro reto es que esta administración, pues, le pueda dejar a la siguiente los recursos suficientes para poder solventar sus necesidades de, de, de fin de año y de, y del siguiente año. Tenemos entendido que es muy importante que la transición se dé en este sentido porque así le da confianza a la gente, le da la confianza a los veracruzanos de que este, estos procesos ya no van a afectar los bolsillos de, de nada. Nadie, y eso, y eso, pues, es lo que estamos ahorita haciendo, tratar de, de que los recursos se tengan para cerrar bien la administración y que la siguiente administración no tenga que pedir prestado. Sí. Que era lo que antiguamente hacían, pedir prestados miles de millones de pesos y eso se iba incrementando la deuda y, pues, este año dos mil veintitrés se pudo lograr que no se pidiera un, un préstamo de corto plazo, que era lo que se, se pagaba a la nómina educativa y que ahora, gracias a, a esta política de austeridad que se desarrolló en Veracruz, pues, es el primer año después de muchos que no se pide ese corto plazo y eso, pues, es, es, es producto de un esfuerzo de ahorro que ha tenido el gobierno de Veracruz. Sí, de estrategia, de ahorro y de apretarse el cinturón, ¿no? Porque no es sencillo, por supuesto, eh, digamos, trabajar en el tema de poder guardar recursos, ¿no? Y, eh, administrarlos de manera correcta. Vladimir Cruz, aprecio y has estado aquí. Muchas gracias. Secretario de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, eh, hay preguntas que llego de la gente, de todo el estado, quieres saber cuándo se va a abrir el pirata, quieres, ya sabes, pero, te las pasamos después. Gracias. Claro, muchas gracias. Oliva Noticias.